Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 24 de junio salen a Mercari a hacer otra diligencia, las personas cuyas cédulas terminen en 1, 6 y 7. Esto aplica para Valledupar. A 21 asciende el número de fallecidos por COVID-19 en el Cesar. En las últimas horas, el Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 23 nuevos casos procedentes de Valledupar, Bosconia, San Martín y Tamalameque. A 753 se eleva la cifra de contagiados por coronavirus en el departamento. 185 pacientes se han recuperado. 534 se encuentran aislados en su casa, 8 hospitalizados en sala y 5 en UCI. Otro miembro de la comunidad Yupa dio positivo para coronavirus. Se trata de una menor de 15 años, madre del bebé de dos meses que falleció por COVID-19, el pasado 10 de junio en una clínica de Valledupar. Es de anotar que siete integrantes de esta etnia han contraído el virus. Uno de ellos, un niño de un año, ya superó la enfermedad. El director de la emisora Cafetal Estéreo, Edgardo Carreño, quien protagonizó un hecho violento contra una mujer con la que tiene, al parecer, una relación extramatrimonial y que se volvió tendencia en redes, podría perder un contrato para el manejo de la emisora de la alcaldía. Así lo dio a conocer el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque. Nosotros no vamos a tolerar ningún caso de agresión contra las mujeres, y mucho menos, mucho menos una persona que tiene que mostrar ejemplo a la sociedad y a la comunidad. Por tercera vez, fracasó la audiencia de juicio oral contra Jaiber Acuña Barrio, señalado de ser uno de los responsables del asesinato del pediatra Alberto Tico Aroca. La diligencia judicial se suspendió por petición del apoderado del procesado. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al exrepresentante a la Cámara, Seussis Hernández Solarte, alias Jesús Santriz, por dar continuidad a la lucha armada de la FARC a través del relanzamiento y reestructuración de esa organización y sus milicias. El exjefe guerrillero, en julio del 2019, se fugó del espacio territorial de capacitación y reincorporación de tierra grata tras evadir su esquema de seguridad. En proceso de judicialización se encuentran dos hombres, un venezolano y un menor de edad, quienes se enfrentaron a bala con la policía después de que supuestamente robaran en Ocaña y quisieran hacerlo en Río de Orocesar. En el enfrentamiento, ambos resultaron heridos y son atendidos en el Hospital Emiro Quintero Cañizares. Las organizaciones de mujeres declararon la emergencia nacional por feminicidios y convocan a las feministas, políticas, representantes de organizaciones sociales y mujeres en general a exigir la declaración política desde el Estado para que tomen las medidas para prevenir, atender, investigar y judicializar todos los actos violentos. La alcaldía de Aguachica informó de 16 nuevos casos positivos de COVID-19 en su territorio, 3 hombres y 13 mujeres. Estos casos se verán reflejados en los datos que suministrará el Instituto Nacional de Salud en horas de la tarde.